qué tal amigos soy petro cayetano y esta es la información en diario el golfo punto con noticias el congreso de veracruz separó temporalmente del cargo a jorge winkler el fiscal general del estado al relevo entró verónica hernández como encargada de despacho la separación obedece por no cumplir con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y su revalidación hasta aquí la información soy petro cayetano hasta pronto